Os voy a leer el comunicado que hemos realizado hoy. A ver, hace poco, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en el prólogo del documento que declaró España 2050, señalaba los fundamentos y propuestas para una estrategia nacional a largo plazo. Para haceros una idea, ya no hablan ahora, hablan para el vapor. Que España es uno de los países más desarrollados del mundo y que quienes tenemos el privilegio de habitar en él, gozamos de vidas satisfactorias y muy longevas. Bueno, según ellos. Por lo que a nosotros respeto, pensionistas de la plataforma de Baracaldo, podemos aceptar lo de las vidas longevas, pero, por supuesto, no lo de las vidas satisfactorias, porque no estamos satisfechos con lo que tenemos. Llevamos más de tres años reclamando que la pensión mínima se equipare al salario mínimo interprofesional y denunciando que nuestras pensiones pierden poder adquisitivo y que cada vez es más difícil acceder a una pensión digna. Eso es como lo que decía antes. Por otro lado, y desde diversas instancias, también desde el gobierno, se plantea insistentemente que los y las trabajadoras deberían hacerse un plan de pensiones privadas. Si no quieren verse en la miseria en un futuro no muy lejano, dejando entrever su nula preocupación porque el actual sistema público de pensiones puede seguir siendo viable. También denunciamos en cuanto a la dependencia de las personas mayores que sigue faltando la necesidad, la necesaria financiación que asegure una atención digna y suficiente. Eso quiere decirse que no estamos satisfechos con nada, seguimos estando peor que antes o cada día peor y que encima no es nada satisfactorio todo lo que tenemos. Por primera vez, es cierto que desde el gobierno español se plantea la necesidad de alcanzar a los países de nuestro entorno en cuanto a recaudación de impuestos se refiere. Pero el camino a recorrer está poco definido y los plazos que el gobierno propone son extremadamente lentos. En 2019, antes de la gran recisión ocasionada por la pandemia, la recaudación fiscal en España se situaba ligeramente por encima del 35% del producto interior ruto. La riqueza que el país produce en un año, ¿lo entendéis, no? Estaba por encima del 35% del producto interior ruto. La pretensión del gobierno es ir aumentando la recaudación lentamente hasta el 37% en 2030, el 40% en 2040 y el 43% en 2050. Año en el que se alcanzaría el porcentaje medio que hoy acreditan las ocho economías más avanzadas de la Unión Europea. Bueno, sigo. Para que me entendáis que este lo que pretende para 2050 es a base de impuestos, 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 ir subiendo todo y, como dice el otro, las pensiones cada vez menos. En vez de, si encima te cobran, te descuentan el RP, te recuentan todo cuando vas a cobrar resulta que cada vez cobras menos. No entiendo yo esto. El que se pueda alcanzar este objetivo, y hablamos de el tanto porción del Producto Interior Bruto más o menos ambicioso y en todo caso será discutible. Pero lo que no es de recibo es la parsimonia con que el gobierno se plantea afrontar las inmediatas necesidades de financiación. Aún tenemos enormes déficit en educación y sanidad pública. unos 20.000 millones y también déficit en la Seguridad Social. Recordáramos que la Administración General del Estado fijaros, esto es bueno, ha dado en 2020 un préstamo de 14.000 millones de euros a la Seguridad Social. Hablamos de 2020. Para el pago de las pensiones. Cuando la deuda del Estado con esta institución por el vaciado de su caja ronda los 500.000 millones. Ya tiene tela. El debate sobre si bajar o subir impuestos es de derechas o de izquierdas. Es falso. Los impuestos deben responder a las necesidades de la economía del país presente en cada momento. Lo que no es falsa es la manera en que se distribuyen los ingresos de la hacienda pública. Ahí sí está la diferencia. No es lo mismo proteger los servicios públicos con dinero de todos que procurar con ese dinero su privatización, convirtiéndolos en un sustancioso negocio para unos pocos. ¿Cuánto piensan recaudar el gobierno en las próximas décadas? Ya sabéis, la cuenta de la subida de impuestos y demás, a ver lo que piensan recaudar. ¿Cuántos de estos ingresos van a dedicar a financiar los servicios públicos deficitarios? ¿Cuánto equilibrar las cuentas de la Seguridad Social? ¿Qué ha pasado con todos esos millones que dimos a la banca y ayudamos a todo el mundo que no han devuelto ni en duro? Y encima ahora nos están jodiendo cada día más los banqueros y toda la gente. Las entidades bancarias, vamos. ¿No será más lógico abordar primero la reforma fiscal para saber con qué margen se cuenta para abordar las otras reformas pendientes? La laboral y las pensiones. Aún saltándose el orden en la negociación propuesta por la Unión Europea. Está claro que este gobierno con el tema de las pensiones se plantea de cualquier forma rebajar el gasto a costa de lo que sea. A costa de que millones de personas vivan en la miseria. Eso es lo que pretende nada más. Se hubiera impuestos que la gente y la ciudadanía vivamos en la miseria y aquí nadie dice nada. Todo el mundo callado. Yo no sé por qué pero bueno. En fin, uno será de izquierdas o progresista o lo que sea. Si hacen políticas que sean de izquierdas y progresistas que no tengamos las políticas que están haciendo hasta ahora que lo único que están consiguiendo es perjudicar sobre todo a los pensionistas y crear un montón de situaciones en este país y vamos, a cuenta de lo que está pasando por la hacienda, por los bancos, por todo el mundo, lo único que están consiguiendo es llegar a crear más miseria en este país y eso no lo podemos permitir. Bueno, pues nada más. Gobierno que gobierne las pensiones públicas se defienden. De norte a sur, de este a oeste, la lucha sigue, cueste lo que cueste. De norte a sur, de este a oeste, la lucha sigue, cueste lo que cueste.